Descubre caminos viejos, rostro en asombro y corna flor Sus manos de mariposa danza en vuelos sin dirección Anhela sumar sus brazos, andar en cielo como un gorrión Poder divisar tal vez aquello que amó Profundo y solo su amor, quedado adormecido ya quedó Perdió colores, fragancias, texturas suaves y el corazón Que late solo al pensar que en algún lugar brilla aún el sol Y siempre es mi amor Intentar el pueblo con sus canciones doblando sueños Y con armonías dejar la trama que mueva el viento Hundirse en la tierra, sentir su cuerpo húmedo y fresco otra vez Mojarse en la lluvia y poder renacer después Que su sabia sangre al recorrer la genere vida Más que el sol y dulce calor vuelva a codijar Que sus pies cansados quieran bailar Que sus pies cansados quieran bailar Que esa nueva danza otra vez Si hay un corazón sin edad Que la tierra que latiendo está Sin brazos en alas se pueden cambiar Que suными time puedes cambiar Más que el sol y dulce calor Que suena que el sol y dulce calor Que suena que el sol y dulce calor Y Gracias.